Hola a todos mis colegas, estamos en un nuevo video de Rulo, se está mostrando en mi y hoy estoy ultra mega super, perdón tengo hipo, super emocionada porque, 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 porque han sacado la autorización de las mascotas madre mía, este hipo, o sea, es que no puedo con él y primero os voy a enseñar los muebles y bueno, pues aquí hice el cuarto de las mascotas, vale pero os voy a enseñar los muebles, vale como veis están estas orejas de gato y luego el cuerno de unicornio y luego está el bol de comida para mascotas y el bol de agua para mascotas ay que mono es el bol de agua y luego tendríamos una alfombra de hueso que se puede cambiar de color, vale perdón por el hipo, es que no entiendo porque tengo mi paura ah vale, y aquí tendríamos pues un bebedero que es una fuente luego una bañera barata para mascotas madre mía que hipotema, madre mía ok, ya se fue luego está esta cama hola luego está esta cama circular para mascotas luego la cama rectangular para mascotas luego bole modernos para mascotas vale por si no sé, por si no queréis comprarla por separado pero tenéis ahí junto luego una caseta para mascotas luego cama castillo para mascotas cama moderna para mascotas y luego tendríamos esta bañera para mascotas que está bastante molonga luego está esta cama lujosa para mascotas luego está estos bolos de huesito para mascotas luego está una bañera ovalada que esta es demasiado moderna y me encanta demasiado pero bueno tengo una círcula pero bueno y luego está la bañera circular que tengo aquí luego está la cama de real para mascotas y luego está esta bañera que es para dos mascotas voy a vender todo lo que quede comprar ahora es que si no tengo un lío aquí madre mía madre mía ok a ver si se me va el hipo es que no sé por qué cuando voy a empezar un vídeo tengo hipo que raro ok pues ahora os voy a enseñar a ver a ver yo pensé que la habían cambiado pues ahora os voy a enseñar las mascotas que tengo tengo bastantes algunas repetidas pero bueno tengo esta mascota que sacaron un nuevo Game Pass que me lo compré ayer que cuesta 600 siendo robust y te dan este grifo que como veis es demasiado mono y a ver espera voy a hacerme adulto a ver como es madre mía el hipo porfavor a ver ay ay que mono que mono que mono voy a hacerme pequeña porque así queda más mono en plan ay que mono es más mono bueno como veis es demasiado bonito está ahí volando y me encanta porque es una pasada o sea literal esa tiene un dragón que tengo un grifo my friend ja ja no sé ni por qué hago esto pero bueno como veis es hermoso es súper bonito es eh súper chulo o sea aunque es muy caro porque es que si siento robust pues una mascota pues no mola vale ay que te atropella ay te voy a comer y fue luego tendríamos este caballo que también me costó robust que costaba 300 robust y es súper mono ay es que me lo comería mmm mmm que mono eh como veis pega con ay ay llame pega con la moto de caballo porque es que son iguales como veis y bueno pues eso es este game un pass que pone desbloquear caballo que cuesta 300 robust no sé por qué me pone desbloquear de nuevo pero bueno ay a mi por favor que estoy haciendo este billo si me están viendo todo el rato luego tendría este panda rojo que es un mapache que es súper mono o sea esta mascota la tenía en el otro servidor o sea en el test server y me encantó y como veis es demasiado mono luego tendríamos eh un shiba inu inu pero que es un dogue ¿vale? que es súper bonito bueno que eh a ver el grifo y el caballo no el grifo legendario el caballo el panda rojo y el shiba inu son ultra raros y es súper mono como veis ay es como lo comería luego tendríamos de raro eh hola madre mía este conejo que hay dos tipos de conejo ¿no? a ver os estoy enseñando solo las mascotas que tengo ¿vale? mmm y bueno pues una de ellas es este conejo que también hay otro ¿no? pero mami se me ha tocado este intentaré conseguir más después del vídeo y próximamente os enseñaré todas las mascotas luego aquí tendríamos un puma de las nieves que es el puma normal pero versión de color blanco y es súper mono o sea es ultra make up bonito eh luego tendríamos de ahora pasamos a mascotas un comunes luego tendríamos este perro azul que lo podéis conseguir con el huevo azul que os da eh creo que era si hicisteis lo de pascua si era si hicisteis lo de pascua os daban este un huevo azul que si lo criabais os daban este perro luego tendrían madre mía por favor déjame hacer el vídeo eh tendríamos este labrador de chocolate madre mía este tipo no puedo con él como veis este es demasiado mono a mi me tocó repetido pero bueno al menos lo cambié y ya tengo que dices que tengo tres zorros del desierto madre mía madre mía madre mía yo aquí está la viciá ehm luego tendríamos un cerro del desierto ehm que bueno es bonita es un común mi perro se parece a la cachorra que tiene mi padre en mi vida real que chulo no sé por qué tengo tres zorros del desierto y todos son recién nacidos a mi no me ha tocado tres veces me ha tocado dos madre mía este tipo no puedo con él ok yo creo que ya se me ha ido a ver si se me ha dado luego estaría este gato rosa que lo podéis conseguir con el huevo rosa que habéis conseguido haciendo el evento que yo os enseñé que era el de la peste ehm shop ¿vale? luego tendríamos ehm bueno estos son comunes menos los siguientes ¿vale? luego estaría este gato de las nieves que es como el puma de las nieves ¿no? pero es versión gato ¿no? que tenemos madre mía este tipo es demasiado mono para mi body y luego de comunes tendría este búfalo que me encanta demasiado o sea es preciosísimo me tocó repe pero luego se lo cambié a cholo por el gatito este y luego tendríamos este gato que es recién nacido que como veis hay tres tipos de gato igual que de perro pero de perro ¿cuántos tengo? me queda otro ah no si lo tengo y luego tendríamos este perro que me ha tocado otra vez repetido preciado reciente madre mía jejeje yo no he inventado ninguna mascota ah si me lo regaló Lucas y como veis es demasiado mono estas hablando ahí de lengua en plan mmm que mono o sea se me lo comería madre mía otra vez con el hipo que no puedo no puedo y luego tendríamos esta nutria que es común y bueno no lo esperaba os voy a enseñar mmm las mascotas que me faltan vale venga vamos grifo amigo amigo grifo mira yo creo que ya sabréis a que sería ir el grifo madre mía es que este hipo no puedo bueno como habéis visto han cambiado de sitio las cosas han puesto aquí la tienda madre mía el hipo la tienda de mascotas porque aquí antes estaba la baby shop y ahora la baby shop plan post time aquí estaría la plot esta para poner las casas o sea en plan esta plot estaría aquí y luego aquí al madre mía y aquí al lado estaría pues la pet shop no luego aquí el hospital no y la baby shop que tendría que ir ahí y el colegio aquí no espera el colegio ahí ah que si han cambiado espera no se me estoy liando bueno pero como veis han cambiado vale es que no tengo ni idea de lo que han cambiado vale esperad os voy a enseñar en la p en la p shop no bueno es de la p shop también la p shop eh lo único que han cambiado o sea lo único que han puesto nuevo es que antes estaban ahí unas cajas y todo esto y ahora mira aquí está para compraros el grifo y el caballo que yo me lo compré ayer que o sea que que ponía camisun y en plan vas a ver que es madre mía perdón por el lipo es que no entiendo porque tengo lipo en este mismo instante pero bueno y luego aquí podéis dejar a vuestra mascota para que duerma para que coma y que beba y aquí están juguetes que sacarán dentro de mucho porque si las mascotas hace un año ponían camisun esto pfff y lo único que está en esa tienda es la comida que cuando la compras me la compro bueno no bueno si venga da igual ay es que me da cosa recién nacido ya no va a ser que si la abrimos es una galleta una una huella de un perro no? o no se que eran hasta normal pero bueno ah que yo era la que tenía hambre mmm vale vale yo en plan como soy pequeña pues luego aquí hay dos huesos super molandis no huesos y donuts y espero que saquen pronto esas cositas porque bueno las necesito oh my god verdad quien está aquí la rihanna hola arianna que tal la vida amiga mmm bonito toga te gusta mi mascota yo creo que está cerca pero bueno ahí se puede sentar bueno está cerca adiós arianna bueno como veis como veis han cambiado el diseño de fuera grifo ten cuidado la zona VIP siendo siendo sigue siendo igual y en plan porque no lo digo mal sigue siendo igual por lo que me han cambiado en la zona VIP y aquí a la derecha se encontraría la zona de los bebés que aquí está pues aquí hay varias cunas y todo esto aquí hay un asiento aunque mi pregunta es quien quiere adoptar a un bebé cuando puedes adoptar que uff muy bella te gusta mi grifo hombre así se llama la mascota o sea no es su nombre después de como una hora puede entrar el domi que está ok bueno en fin y aquí está para cambiarse de la edad y todo esto bueno o sea lo que os estaba contando quien quiere adoptar ahora un bebé es en plan adios bebés hola mascotas eh aquí salía la Ana en plan hola hola adoptarnos mira es que aquí hay un negocio en plan mmm los bebés quieren apoderarse del mundo bueno estaban antes apoderados del mundo y las mascotas estaban olvidadas y los bebés van a estar olvidados y las mascotas van a estar oh pero luego cambiarán y luego aquí un portal y todo esto bueno como veis sigue siendo bueno no sigue siendo igual pero bueno no sé por qué iba a decir esto y como veis estamos en una cúpula aquí no sé qué aquí hay una casa bueno una casa chuponita aquí como veis tendríamos mira aquí están las mascotas que tengo es que me falta el puma este dos raros y dos legendarios que los legendarios ya os digo yo que es imposible y aquí estaría espera este sería el ayuntamiento vale que no lo he enseñado y aquí estaría el huevo este es un royal leg el huevo real que no me salía en español pero bueno que cuesta 1450 decir robos pero bueno aquí estaría el señor Wuffington que este o sea cuando entráis por primera vez o sea después de la o sea antes de la tois bueno cuando sacan la tois de mascotas y entras por primera vez aquí te aparece ese señor y te cuenta no sé qué no sé cuántos y te dice que si quieres cuidar a su huevo y os dan una mascota gratis mira es esa la de huevo inicial la que lleva esta señora pues la regala eh luego aquí hay un huevo de 600 bucks eh y luego está el más barato que yo sé que ya voy a usar porque es que yo me compré este y me tocó en un común pues es que entiendo el porqué o sea ya sé que hay probabilidades no pero es que te tocó en un común mira este pues vale normal que te toque ¿no? pero con ese me gusta 350 ah y ese me gusta 350 ¿no? sí y este no sé para qué es pero bueno como veis hay bastantes huevos y el mío no se compran huevos bueno eh y aquí os pone los que tenéis y los que os faltan ¿no? eh mira los dos tenemos que ir al camping que bonito y como veis bueno pues me quedan poquitos en un día eh bueno no sé que más enseñaros porque yo creo que se enseñan todo madre mía madre mía madre mía ay espera que tengo una curiosidad como duerme duerme esta mascota o sea os lo voy a enseñar ¿vale? aquí en en el colegio no voy a hacer que termine de dormir porque es que si no 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 quiero que sea el grifo a ver ah que raro ¿no? eso es un 9% entonces en plan buenos días amigo y ah nos enseñan el colegio que en el colegio aquí antes había un gimnasio y la han cambiado por la zona de las mascotas en plan eh para que este señor eh para que este señor madre mía para que este señor el entrenador Shane eh entrenar a nuestra mascota o sea por ejemplo cuando esta fuera de web pues puedes enseñarle distintos eh no sé trucos como por ejemplo yo le podría enseñar ahora a mi mascota el de sentarse o sea cuando es recién nacido pues enseñarle uno o sea el sentar ¿no? luego cuando es junior pues otro cuando es adolescente otro así así está el infinito y más allá y pues nada es que me haría gracia ver como mi mascota se sienta pero bueno yo creo que ya os enseña todo porque por ejemplo la baby ay ese me fue el hipo menos mal bueno como veis va bastante lag como veis la baby shop eh pues es de bebes y sigue siendo igual así que y tampoco en el hospital no han cambiado nada y bueno como veis o sea me encanta yo o sea un día os enseñaré todas las mascotas que tengo que tengo cuando tenga todas obviamente y bueno el caballo me encanta también pero me encanta muchísimo el grifo o sea es que uff me ha pasado que? que? que pasa? que? no se que es no se cuantos bueno en fin ehm voy a enseñar todo a ver tengo que pensar las mascotas el game pasa las mascotas las mascotas el colegio el nursery y los animales perfecto pues ya os enseñe todo my friends mmm eizes y bueno pues hasta aqui el video si centuriesile dejo tu like ser Asma Adiós.